Juliana Perú y lo vamos a bailar todo el mundo con estilo y calidad Para toda mi gente maravillosa es Makusani, Uyachea La gente de ahorita está bailando la gente de Ayaviri, la gente de Cusco Vamos a bailar Eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa, no es un aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Tú, un pasito chévere, chévere Tú, un pasito chévere, chévere Tú, un pasito chévere, chévere Póngate a la gente más alere Póngate a las mujeres solteras a la que levanten las manos arriba Póngate a las mujeres solteritas que nunca se van a casar Salud, chas Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí La gente de San Antonio de Puntina, la gente maravillosa de Ananea, Rinconada Ay, 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 nos vamos hasta Pampadanga Y nos vamos más adentro a esta sandera A bailar, a gozar A vivir la vida, ¿sí o no? Ay, qué rico ¿Qué dice la gente? Y la palita se ría ¡Hey!